Mi nombre es Marcela Tobar, estoy en la finca La Aurora, en la vereda de La Aurora, en La Calera, Cundinamarca. Tenemos una explotación lechera, pertenezco a la quinta generación ganadera de mi familia. Tenemos 70 vacas de ordeño con 30 litros promedio. Hace dos años estamos con ganasal al 8% podal, porque teníamos mucho problema de pezuñas y no teníamos celos en las vacas. Estamos utilizando una dosis de 200 gramos vaca a día y se les coloca a voluntad en el potrero. Teníamos muchos problemas porque las vacas no consumían la sal. Les ensayamos, les pusimos y no lo logramos. Cuando por fin llegamos a ganasal al 8% podal, todo cambió. La reproducción mejoró, el pelaje mejoró muchísimo y a las vacas les encanta la sal. Hoy tenemos estabilizada la reproducción de los animales y los problemas de las patas mejoraron casi un 90%. Estamos muy contentos con este producto. Ganasal, para ganaderos, ganadores de verdad.